¿Qué es el Consejales de la Verdad? ...todas las personas que componemos Linares primero, que quizás merecíamos algo más. También es verdad que si miramos con objetividad la situación, pues que tenemos de vida dos meses y pico. Hemos luchado contra corrientes en cuanto a posibilidades y medios, tanto materiales, económicos, de comunicación también. Como bien sabéis, menos más que estáis vosotros los propios del lugar, porque otros están comprados por los poderosos. Entonces, quiero decir que en ese sentido hemos estado un tanto vilipendiados. Sobre todo cuando determinados, y lo digo conforme lo siento, seres malignos, que por cierto, probablemente tendrían que dimitir después de la debacle que han sufrido, en otras formaciones políticas, pues han utilizado la maldad, la mentira, la trama y todo lo que tienen que argumentar personas que no son capaces, porque no tienen capacidad, porque no tienen ningún tipo de humanidad sin alma y que necesitan hacer, como ha sido el caso del candidato del Partido Socialista, que ha sacado a la mitad de los votos de las últimas. De los demás, nosotros no hemos tenido que meternos con nadie, no hemos sentido agredidos fundamentalmente por esa persona y además la hemos tenido que denunciar hoy, porque es que no juega limpio en ningún caso y con el tiempo lo irán descubriendo. Pero sobre todo hay una cosa que quiero decir, a esas 2.400, 500 personas, no lo sé exactamente por qué no han completado el escrutinio, no sé exactamente a los que sean, pero hasta la última persona que nos ha votado, gracias, gracias. Ese es el voto cualitativo, ese es el voto de calidad que Linares primero necesitaba. Gracias por vuestra confianza y vamos a ser muchos más porque hemos venido a quedarnos. Si alguien piensa que es que no, que es que... bueno, si quieren hacer lecturas y hay que hacer lecturas objetivas. Tenemos dos concejales, la misma Izquierda Unida creo que tiene dos concejales, por lo que he visto en la estadística. Dos concejales de Izquierda Unida que lleva unos años en el panorama político, ¿no? Nosotros somos un partido local, municipalista, sin pretensiones, sencillamente defendiendo los intereses de Linares. Y vamos a ir demostrando a lo largo de este tiempo dónde está la verdad. Yo no sé las componentes que vayan a hacer en el consistorio porque ya le está dando vueltas unos y otros en virtud de sus resultados distintas formaciones políticas, como es natural. Pero la verdad, el desenmascarar a quien no venga con la verdad a Linares, eso solamente lo vamos a poder hacer nosotros. Porque los demás se deben a sus obligaciones y disciplinas con sus siglas. Sea Izquierda Unida, sea Ciudadanos, sea Partido Popular o sea PSOE. Así es que ahora sí que vais a tener oportunidad las personas, los linarenses, de comprobar quién les decía la verdad, quién no se la ha dicho y quién ha jugado de la manera más sucia que se puede jugar con las personas. Lo vamos a demostrar. Pero mientras tanto, gracias a esos dos mil y pico votos que nos habéis dado, que nos han dado la vida, que nos hemos sentido un poco contrariados porque queríamos cuatro mil o más, pues sí. Pero es lógico, después de tanta motivación, de tanto cariño, de tanta bondad, de tanto esfuerzo y de tanta entrega de tantas personas, que es por lo que lo lamento, por lo demás. Aquí seguiremos con nuestra V de verdad, porque victoria no vamos a cantar. Aquí no se puede cantar victoria, pero la verdad es nuestra y nadie la dirá como nosotros. Al tiempo me remito, miradmelo. ¡V de verdad! ¡V de verdad! ¡V de verdad! ¡V de verdad! ¡Linare! ¡No va en brucha! ¡Linare! ¡No va en brucha!